hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo realizar un análisis completo en windows defender usando windows 11 pero mediante la consola power shell vale no tendremos que entrar directamente a windows defender para poder hacer un escáner completo vale de nuestro sistema operativo vamos a entrar aquí en la lupita en el icono de búsqueda y vamos a escribir power shell vale una vez que nos aparezcan aquí en las coincidencias vamos a darle un clic derecho y vamos a ejecutarla como administrador vale esto nos abrirá la consola de power shell en modo administrador por lo tanto ya tendremos permiso para ejecutar cualquier línea de comando que nosotros deseemos en ella sin ninguna restricción vale voy a escribir en la línea que nos interesa que es start vale menos mp scan espacio menos scan type y vamos a escribir full scan vale nos estamos indicando a nuestro sistema operativo que ejecute un escaneo full un escaneo completo y para ello pues empleará su antivirus que es el windows defender entonces una vez que tengamos escrito esto si yo le doy enter esto empezará empezará un proceso bastante rápido de escaneo de tu sistema operativo yo le voy a dar enter pero probablemente me dé error porque ya lo he hecho anteriormente y si nos fijamos me está indicando que ya hay un examen en curso en este dispositivo por lo tanto tendríamos que esperar a que termine pero si te estás dando cuenta lo está haciendo en segundo plano por lo tanto es bastante rápido sencillo y es la mejor forma de escanear profundamente tu sistema operativo en búsqueda de troyanos virus y cualquier otro tipo de fichero que pueda alterar bueno el correcto uso de nuestro sistema operativo nada así de sencillo es poder hacer un escaneo profundo utilizando la consola de windows espero que te haya ayudado este vídeo si es así te invito a que me dejes tu la y suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo